¡Viva México! Con ese grito, México se llevó la corona de Miss Universo 2020. Y este día, desde la ciudad de Nueva York, acompaña a Ned Kuburu y a Sofía Aragón a conocer más a fondo a Andrea Mesa, nuestra Miss Universo 2020. Soy Andrea Mesa, Miss Universo. Acompáñame. Sus logros, sus temores, sus amores. Su nueva vida como embajadora de los mexicanos a nivel mundial, ahora desde Nueva York. Y por supuesto, viajaremos hasta Chihuahua para conocer más a fondo a la familia que tanto la apoya y a quienes ella extraña inmensamente. Todo esto y mucho más en Andrea Mesa, Detrás de la Corona. Bienvenidos. Esta es una tarde muy especial. Estamos desde el parque más famoso del mundo, el Central Park de Nueva York, para conocer la historia de Andrea Mesa, Detrás de la Corona. Así es. Vamos a conocer todo sobre su familia, sus amores, los detalles más secretos de su personalidad. Pero también vamos a ver cómo reaccionó México a este gran triunfo de Miss Universo. Sofía, algún qué gusto compartir contigo esta conducción. Andes, preciosa. Qué gusto compartirlo contigo. La vamos a pasar increíble. Nos vamos a llevar a Andrea Mesa a Queens, un barrio que le espera mariachis, fiesta, mucha porra, porque es la mujer más hermosa del universo. Así es. Y vamos a conocer todos los detalles que no se han dicho antes que la llevaron a ganar esta corona. ¿Sabían que era tan tímida de chica que no se atrevía a pararse en un restaurante de comida rápida a pedir su propia hamburguesa? Que además es vegana y que además suenan por ahí rumores de romance. Tuve la oportunidad de sentarme con ella y qué mejor que nos cuente todo lo que ha sucedido detrás de la corona. Andrea Mesa. Bueno, pues el nombre de esta mujer está en boca del mundo entero. Ella es nuestra tercera Miss Universo mexicana. Andrea Mesa, me da mucho gusto estar contigo. Ay, Anette, pues yo encantadísima. Gracias por venir hasta Nueva York para poder platicar. Un gusto estar contigo. Te vine a corretear, ¿eh? De chihuahua. ¿Todavía dices chicles, chocolate, chamarra, chamaco o no? Chile, chilaco, chocenta. Exacto. No, bueno, desde chica yo solita me corregía y luego me dieron clases de oratoria y aprender a hablar propiamente. Entonces ya eso ya no lo digo tanto. De pronto se me salen. Pues sí, pues las raíces. Uno sale del pueblo, pero el pueblo nunca sale de uno. ¿A poco no? Aunque seas Miss Universo. Porque de pronto las vemos muy inalcanzables. Pero tú tienes una historia detrás como todas las mujeres luchonas que tenían un sueño muy lindo. Y de pronto me entero que desde muy chica te decían, oye, anímate, lo haces muy bien en la pasarela, va, métete a un concurso de belleza. Pero tú eras muy tímida. Muy, muy tímida. Sí, me daba terror estar frente a una cámara. Esto me hubiera congelado. O sea, no me acordaría de mi nombre, mi dirección, nada. Me paniqueaba y tenía mucho miedo de mostrarme tal cual yo era. Tenía miedo de qué dirán, qué van a decir. Simplemente de ser criticada. Eso me daba terror. Aparte, bueno, eso eran como mis inseguridades, pero tenía una condición que sí tuve que tomar medicamento por un tiempo para poder ayudarme a superar esa como ansiedad social que yo tenía. O sea, si era un nervio, un pánico escénico o algo fuerte, no era cualquier cosa. No sabía manejar mis emociones, no sabía controlar cuando alguien me regañaba, por ejemplo. Me acuerdo perfecto, un día iba llegando a la preparatoria y no me dejaron entrar por el pantalón que traía puesto. Y yo no sabía manejar ese tipo de situaciones. Y mi reacción era llorar. Mi mente se cerraba, no sabía cómo reaccionar. Y después de un tratamiento por un año, eso me ayudó mucho a soltarme, a empezar a convivir más con las personas y no tener miedo a absolutamente todo. ¿Cómo es la preparación para Miss Universo? La neta, Andrea. O sea, dicen que se esconden la ropa, que no todas se llevan bien, que de pronto el tacón no lo encontraste porque se lo puso la ojo. O sea, no todo el mundo quiere hacer como un pastel... El drama. Pero la realidad, ¿cuál es? Dentro de un concurso de belleza como Miss Universo, que no hay uno más importante. Sí, mi preparación para Miss Universo fue muy distinto a lo que normalmente vivimos porque tuvo que ser online. Yo estaba en mi casa, ahí tomaba mis clases, entrenaba en mi casa o en el parque donde podía. ¡Qué cosa más rara! ¡Difícil! Sí, pero sabes que te empuja a que experimentes cosas nuevas y creo que eso estuvo muy bonito. Sí fueron tiempos difíciles porque había que combinar tanto, a ver, ¿con qué dinero vas a comer? No puedes salir de casa, cuidarte, cuidar tu salud, pero seguir preparándote porque no sabes en qué momento van a poner la fecha oficial del concurso. Entonces, sí era mucho lo que traíamos en la cabeza y para mí una de las partes fundamentales de mi preparación fue como justo este coaching que yo tuve de mantenerme enfocada, de mantenerme tranquila, de mantener mi meta muy clara para que lo que estuviera sucediendo alrededor no me distrajera porque uno se distrae muy fácil y puedes perder el foco o el punto en donde abrir y cerrar de ojos y cuando menos lo esperas ya se te fue de las manos la corona, ya se te fue de las manos esa meta que tanto querías alcanzar. Y lo que me decías de cómo se vive dentro de los concursos, sinceramente, a mí no me ha tocado vivir nada extraño, nada mala onda, siempre se vive como una hermandad. A lo mejor en el pasado, no lo niego, no sé, pudo haber llegado a ser así, pero ahora esta sororidad de apoyarte la una a la otra, con mi roommate hicimos una amistad increíble desde el minuto uno, tanto en el Mexicano Universal con Paulina como con Helen en Miss Universe y ahí, ¿necesitas algo? Te lo presto. Te ayudo a cerrarte el vestido o sabes que estoy nerviosa porque voy a tener una entrevista. Dime qué quieres decir y lo vamos acomodando y entre las dos nos íbamos ayudando. Igual con el resto... ... ... Gracias. 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 sea es El estilo de vida que tengo vegano eso lo hice por mí y por sentirme tranquila. mi estilo de alimentación no esta afectando a un animalito a otra vida ni al medio ambiente para mi eso es muy importante. Siento que todos tenemos que buscar la manera de aportar no digo que todos nos tenemos que volveremos veganos. pero digo, sí se puede, es increíble, pero hay banderas, cada quien tiene su estilo, lo importante es sentirnos tranquilos de que estamos aportando algo. Y con lo de las mujeres para mí es algo muy importante, vengo de una tierra en donde hemos sufrido mucho, donde las mujeres hemos sido violentadas, históricamente comenzó muy fuerte en los noventas, en Ciudad Juárez, y lo tenemos tan normalizado que ya no lo vemos, están estas cruces rosas alrededor de la ciudad que simbolizan una mujer desaparecida, una mujer muerta, asesinada por ser mujer, qué terrible. Y tú entras a la ciudad, ves esas cruces rosas o ya ni siquiera las ves y ya no haces esta conexión de lo que simboliza, lo ves tan normal, una muerta más, un número más, y cuando te pones realmente a analizar, dices, qué triste, qué triste que ya no lo vemos, qué triste que ya no nos duele y que ya no estamos haciendo nada para detenerlo, porque sigue sucediendo, que ya no suene no significa que no pasa. Y por eso estoy aquí, porque es una de las razones que me ha motivado a hablar del tema, a tener esta exposición y centrarlo en esta situación que estamos viviendo, que sé que no sucede solamente en Chihuahua, en México o en Latinoamérica, es algo que es una problemática a nivel mundial. Y bueno, ya vimos cómo no es sencillo llegar a Miss Universo, hay muchos pasos que dar antes, pero un dato bien importante es que es la primera vez que una Miss Universo va a ejercer solo durante seis meses. ¿Por qué? Porque el Miss Universo 2020 no se llevó a cabo por la pandemia que vivimos en el mundo entero, entonces en diciembre de 2021 ya va a ser otra vez el Miss Universo y va a entrar una candidata nueva, lo cual no le quita ningún mérito. Exacto, de hecho eso representa que en poco tiempo va a tener que mostrar lo grande que ella es y no se va a quedar corta, sabemos que ella es espectacular, es la más grande de tres hermanas, queremos conocer un poco más de su familia, pero también sobre sus grandes pasiones y además del modelaje y del mundo de la belleza, le encanta cantar y sobre todo cantar canciones rancheras, como los mexicanos nos gustan. Totalmente, le gusta cantar banda, yo no dudo que se dedique a la cantada, porque lo hace además muy bien, ahorita la van a oír, nada más chequen. ¿Cómo era Andrea de niña? Jugabas con muñequitas, les ponías coronas, les cambiabas la ropa. Yo era fan de las princesas de Disney y de las Barbies. Tengo una hermana que es dos años menor que yo, entonces crecimos juntas, siempre jugando juntas, compartiendo absolutamente todo. Oye, y dime una cosa también, te digo que estás llena de talentos, cantas muy bonito, cantas banda, te gusta la música norteña, a lo mejor después de hacer Miss Universo, quieres grabar un disco, ser cantante. Claro, es algo que sí me gustaría, me encanta cantar, los que me conocen bien saben que siempre estoy cantando en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro, en lo que sea que estoy haciendo, si me siento feliz, si me siento cómoda, siempre estoy cantando. Y pues estaría increíble poder dedicar mi vida a algo que me pone feliz. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita para que nos cantes un cachito? No tengo canción favorita porque cada etapa me trae una canción diferente, tengo gustos muy variados, siempre digo, puedo estar escuchando a Taylor Swift y luego a Julián Álvarez y luego Justin Bieber y luego Blinko en el It's You, o sea, de todo un poco. Oye, ¿y de Julián Álvarez cuál te gusta? Ay, sí, hay una que siempre canto. A ver, ¿cómo va? A ver. Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. ¡Guau! Cantas espectacular. ¿Tomaste clases o cantaste desde chiquita, natural? Dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año, apenas hablaba bien, pero yo ya estaba cantando. Siempre me ha gustado, mi papá siempre me tocaba la guitarra, me ponía a cantar con él. Nunca tomé clases. Tomé, creo que dos meses de clases de canto antes de irme a Miss World en el 2017, pero pues nada más para preparar esa canción y ya, no volví a tomar clases. Oye, te queremos poner un video aquí de sorpresa que te traemos, mira. Andrea Mesa, le saludo a Julián Argos Orteño Banda. De parte de todo el equipo le mandamos un abrazote. Muchas felicidades por sus logros y por todo lo que viene. Y también gracias por apoyar la música de Julián Argos Orteño Banda. Les da con un abrazote. Un beso. Arriba Chihuahua. Arriba Chihuahua. Arriba Chihuahua. ¿Quién dijo miedo? Increíble, gracias. Toda la gente que se está fijando en lo que estás haciendo, en que estás cantando sus canciones. Ahora, algo bien importante que me parece en las redes sociales ahora, cuando empezaste los concursos de belleza, no eran como ahora, ni existían. Ahora es la Inquisición, Andrea. De pronto, para muchas niñas han llegado hasta la tragedia de quitarse la vida por el bullying, por todo lo que la gente opina como si tuviera el derecho de destrozarte sin ningún motivo. ¿Cómo lo manejas tú ahora como Miss Universo? ¿Y qué le recomiendas a las chavitas que quieren ser también algún día reina de belleza, mujer exitosa y todo? Manejar eso que es tan complicado. Es muy, muy difícil. Creo que todos en algún momento nos vemos envueltos en este drama que son las redes sociales, porque somos humanos. Y nos gusta curiosear, nos gusta leer lo que opina la otra persona de mí. Pero yo siempre digo, me digo a mí misma y le digo a los demás, que alguien que no te conoce en persona, que jamás ha convivido contigo, ¿cómo va a venir a opinar de ti? Y tú vas a dejar que venga y te diga quién eres. ¿Cómo vas a aceptar ese concepto que tiene otra persona que te quiere dañar? ¿Y cómo lo adoptas y te lo crees? Entonces, para mí lo importante es estar bien centrados y decir, esta soy yo y no voy a permitir que nadie más venga a decirme quién soy y me voy a reír de lo que digan en redes sociales, porque si permito que me contamine, la única afectada voy a ser yo. A ellos no les importa, a ellos no, hasta pareciera que no tienen corazón, porque de verdad que lees esos mensajes en redes sociales y dices, qué triste que enfoques tu vida en esto, qué triste que tengas tu corazón lleno de tanta maldad. Y lo importante es recordarnos que somos valiosos y que las personas que nos quieren siempre van a estar para nosotros y nunca nos van a dañar y esas personas que están en redes sociales no tienen ni idea de quiénes somos. Totalmente. Y un chisme que salió también, obviamente, van a hablar muchísimo de ti. Y eso está padre, porque... Es publicidad. Es publicidad, que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? En el mundo que tienen los ojos encima de ti ahorita, que eras hija de Ana Gabriel, que... ¿No? ¿De qué opinas de eso? Pues me da risa. O sea, te digo que ya ahorita no leo los comentarios casi. He visto que han sacado chismes, que sí, que mi vestido, que sí, que Ana Gabriel, ahora que está Chabelo, creo que ya lo metieron por ahí. Y yo, ¿cómo? Hija de Chabelo y Ana Gabriel, ok. Seguro. Y yo, bueno, sí. Solo me río. Yo siempre digo que cuando sea algo oficial, algo real, va a venir de mí, va a venir de mi familia o de la organización. Bueno, estos rumores como que es hija de Ana Gabriel y muchos más van a surgir, pero lo importante es que su nombre esté retumbando en el mundo entero. Y no solo eso, sino también esas campanas que estamos oyendo ahí, como de amor, también hay por ahí un cupido gringo, ¿no? Oye, y muy merecido, porque es cierto, todo lo que ella ha logrado se nota, su trayectoria, su forma de ser, pero también, como dices, el corazón lo tiene robado. Y vamos a conocer los detalles, no solamente del amor de ahora, sino cómo ella ha vivido y experimentado el amor a lo largo de su vida y quién es el dueño en estos momentos de su corazón. Que, bueno, de lo que sabemos un poquito es que es una persona americana que hace algunos chistes en español, que está aprendiendo a hablar en español. Entonces, qué mejor que Andrea Mesa, súper mexicana, para mostrarle nuestra cultura. Totalmente. Y además, tú sabes, y eres de Puebla y nos estás viendo en este momento, que muchos poblanos viven aquí en un barrio que se llama Queens, en Nueva York. Por eso le dicen Puebla, York. Nos la vamos a llevar para allá, para consentirle, para pasar un rato espectacular. Así es que no se lo pierdan, porque nos va a contar mucho más. Regresamos aquí, en Andrea Mesa, detrás de la corona. Quédate con nosotros, que ya regresamos con más de Andrea Mesa, detrás de la corona. Seis de junio, elige estar bien informado. La Azteca Noticias cubre la elección más importante del país. Durante la jornada, cortes informativos y espacios con los hechos al momento. Noticias, minuto a minuto en nuestro sitio. Habrá muchísima información a través de las redes sociales. Lo destacado y contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Estamos en condiciones legales para dar una proyección de los resultados. Nosotros contamos los hechos. Tu vota. Y elige por donde quieras vernos. La Fuerza de Tu Voto. Una producción de Fuerza Informativa Azteca. Cualquiera moriría por conocer a Melinda Gordo. Álbums perdidas. Lunes a jueves a las 6.30. Por Azteca 7. Abrimos el baúl y desempolvamos estas joyas para ti. Las series que tanto querías volver a ver. Solo por Amás. Ya sea en el metro, en la fila del camión. Cuida tu distancia y estaremos mejor. Cuidándote nos cuidamos todos. En todo momento tu boca cubrirás. Cuida tu higiene al estornudar. Cuidándote nos cuidamos todos. Con la app TV Azteca en vivo. Nuestra programación te sigue a donde vayas. Disfruta en tiempo real de tus programas favoritos. O si prefieres, revívenos cuando quieras, en cualquier lugar. Todos nuestros canales al alcance de tu mano. Descárgala gratis y disfruta. De Azteca en todos lados. 6 de junio. Esta noticia cubre la elección más importante del país. En todos nuestros espacios seguiremos de cerca. La fuerza de tu voto. Una producción de Fuerza Informativa Azteca. Oye, ¿quieres ver algo genial? Sígueme. Continuamos, Andrea Neza, detrás de la corona. Qué gusto que sigan con nosotros. Porque tenemos mucho que festejar, que sentirnos orgullosos. Ella es la tercera mujer mexicana que consiguió esa corona tan cotizada, tan codiciada. Sofi, no es nada fácil ese camino. Y tú fuiste a sacarle la sopa de sus amores y de su familia, que además es muy unida y siempre contó con el apoyo. De su mamá y de su papá. Así es. Eso muestra su gran corazón y el gran corazón de toda su familia. Además de que ella es defensora de la lucha contra el abuso a la mujer. Entonces creo que eso es muy valioso representar a nivel mundial, no solamente en México. Y pues sí, por ahí platicando con ella, tomándonos un cafecito, le saqué toda la información que ustedes quisieran conocer sobre su corazón. ¿Quién es el dueño de su corazón? ¿Cómo ella ha vivido toda esta experiencia? Además de cómo le cambió la vida después de ganar en su universo. Así que vamos a verlo. A ver, platicame un poco de cómo ha sido tu familia a lo largo de este proceso. O sea, vivir aquí en la ciudad de Nueva York, ¿cómo ha sido ese apoyo de tu familia? Sí, mi familia me apoya siempre, 100%. Han estado conmigo en cada paso que he estado dando. Y a pesar de que a mi papá al principio no le encantaba este mundo porque no lo conocía. Cuando lo conoció y se dio cuenta de lo bueno que era para mí, fue cuando me dijo, tienes todo mi apoyo y mi mamá siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Y yo siempre digo que son una pieza fundamental en mi vida. ¿No te pasó que después de regresar de mis mundos como que tu papá entendió que lo que hiciste te hizo una mejor persona y entonces en mis universo dijo, vamos por ello? Totalmente. Ellos vieron el cambio de la Andrea del antes y el después. Y cuando yo les dije, quiero ir a mis universo, me dijeron, tienen todo nuestro apoyo. Solamente prepárate. Si estás segura de que esto es lo que quieres hacer, haz todo lo posible por hacer el mejor trabajo y siempre vamos a estar ahí para ti. Oye, platícame un poco el amor en tu vida, cómo fusionas esta parte personal, ser Andrea Mesa, además de ser mis universo. Es una parte muy importante porque mucha gente piensa que no podemos. No sé, tú que también eres jueza y reina de belleza. Yo soy de otra época. Muy de antaño. De acuerdo. Podemos tener esta combinación de nuestra vida personal como mujeres que somos, vida profesional. Sí es verdad que en el pasado yo me enfocaba muchísimo en mi trabajo y no quería tomar en cuenta esta parte personal, pero entendí que el balance es lo mejor que nos puede pasar y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Apenas tengo una semana y cachito como Miss Universe, pero ese balance me ha mantenido tranquila, me ha mantenido feliz. Y eso además te nutre mucho porque creo que las niñas de hoy en día no necesitan ver un ejemplo de una mujer que representa la idea antigua de lo que debería de ser una reina. Exactamente. Yo puedo balancearme de manera profesional, personal, con el amor, con el cariño, con la familia. Exactamente. El saber que tú puedes trabajar en lo que tú quieras, valerte por ti misma, pero también se vale que tengas a tu pareja, a esa persona especial para ti e ir combinándolas los dos. ¡Qué bonito! Y platícame un poco de esta gran corona que tuviste ahora la oportunidad de estrenar, que es la MOA. Platícame un poquito de ella, sé qué significa la unión, la fraternidad. Así es. Bueno, el nombre de la corona es el poder de la unión y esto es precisamente de la unión de las mujeres. La estructura que tiene simboliza la unión de las mujeres alrededor del mundo y que nos unimos justamente por esta fraternidad, por la sororidad, por todo lo que como mujeres experimentamos y el poder de esta unión. Porque como mujeres unidas podemos llegar mucho más lejos y creo que eso es lo importante y lo que quiere proyectar Miss Universo. Que no se trata de competir entre mujeres, de quién es mejor, si son mejor o peor que tú, de eso no se trata. Se trata de que juntas vamos a llegar y sí una se queda con la corona, pero está representando a todas y todas están ahí juntas en esa corona. En estos momentos que te vimos México ganar, ¿tú qué le dices a todos los mexicanos? Porque de verdad, cuando gana México lo has vivido en mundiales, lo has vivido en olimpiadas. Cuando gana México, gana un país entero. Entonces, tú dejaste de ser Andrea Mesa, te convertiste en México, tal cual dijeron, ¡Viva México! ¿Qué le dirías ahorita a los mexicanos de ese triunfo que les regalas a ellos? Pues les agradezco por todo el apoyo que me han brindado, porque he visto los videos de la gente gritando, emocionada. ¡Ay, ¡canta ya! Son unos videos que me encantan porque vivieron con una emoción ese momento y me llena el corazón. Y les agradezco porque a través de esos videos, a través de esas felicitaciones, me doy cuenta de que todo ha valido la pena y de que justamente esta banda sí la tengo yo puesta, pero es de todos los mexicanos. Es de todos nosotros porque le brindé alegría a un país, le brindamos alegría y creo que nos llegó en el momento adecuado. México necesitaba algo como eso. ¡Qué bonito corazón! Todo lo que me pudo platicar Andrea muestra su gran corazón, su gran humildad, pero también que es inteligente, que es dedicada, que es disciplinada y que logra lo que se propone. Anet, tuvimos la oportunidad de platicar con ella y darnos cuenta de la gran representante que tenemos a nivel mundial. Así es, es una mujer muy familiar, tanto así que cuando iba a subir al escenario de Miss Universo, le avisan que su mamá está grave y ella decidió dejar el concurso. Dijo, yo me voy, yo me voy con mi familia, a ver cómo está mi mamá, qué es lo que tiene. No le dijeron bien a bien lo grave que estaba porque su papá le dijo, tú tienes que seguir por tu sueño, mi amor, aquí estamos, te estamos apoyando, aquí está todo México, nos tienes que hacer sentir orgullosos. Y ella tomó ese aire y la confianza que le dieron los concursos de belleza anteriores en los que había participado y pues el resultado, todo el mundo lo conocemos. Pero queremos conocer a su familia más de cerca, Sofí. Así es, y qué bueno que tomó esta decisión de quedarse porque su mamá sigue bien, cada vez mejorando y además yo creo que con este triunfo de Andrea Mesa hasta agarró más fuerza para salir adelante. Pero si quieren conocer a detalle a su familia, tenemos a nuestra queridísima Olga Mariana desde Chihuahua que tuvo la oportunidad de platicar con ellos. Así que vamos a verlo. Hola, Olga. Anette, Sofía, qué gusto saludarlas y poder compartir con ustedes esta transmisión para mostrarle a México esta increíble historia. Sí, estoy en Chihuahua, Chihuahua, la tierra de los Tarahumaras, el estado más extenso de México y por supuesto la tierra de Andrea Mesa. Tuve la fortuna de tener muy cerquita a su familia, de conocer a sus hermanas, a sus papás, extraordinarias personas para conocer más a nuestra Miss Universo. ¿Qué les parece si vamos a ver esta pieza que les prepare? Antes que cualquier cosa, gracias por recibirnos en su casa. Qué privilegio compartir con ustedes. No, bienvenido. Gracias a ustedes por venir. Cuéntanos, Alma, un poco de cómo es Andrea de niña. ¿Cómo era ella de pequeña? Una niña muy alegre, muy cariñosa, tímida. De chiquita le gustaba mucho cantar. Yo pensé que se iba a ir por el medio artístico de cantar, pero empezaba a jugar a las mises y cosas así. Entonces, pues, dije, bueno, algo le va a gustar de eso. Te da cuenta que ahí tenía tres meses y usaba ropa de siete, ocho meses. Siempre, si tenía cuatro años, usaba de ocho, así. Los festivales no pueden faltar. Sí, le encantaba que la disfrazara. Ella me pidió que la disfrazara de flor. Y en esta, mis papás tenían una granja y es donde les gustaba, donde les digo que les gustaba mucho trepar árboles. A ella le gustaba el modelaje. Y luego algunos amigos le dijeron, tú puedes entrar, tú sí puedes, sí puedes. Entonces ella se anima y luego me dice, oye, papá, pues ya me escribí en mi chihuahua. Y luego, ¿te gusta? Hablemos de esa timidez que ustedes nos han compartido. ¿Cómo es que logra superarla? Pues de chiquita siempre, ándale, mija, o sea, apoyándola, de a ti o no, o sea, ella no le daba mucho miedo. Ya de grande empezó a entrar a clases y ya de ahí empezó como que a soltarse un poquito más. Andrea era muy tímida y yo era la que tenía que comprar las cosas, ¿no? Mi mamá nos mandaba a la tienda por tortillas y ándale tú. Siempre estábamos juntas, era algo muy bonito. Tenemos un gusto por la música y siempre estamos cantando, siempre estamos bailando. Esta es una canción que a Andrea le gusta mucho. Cuando te dé esa noticia de voy a ser reina de belleza, mamá, y además tengo un objetivo que es el más grande de todos, ¿qué pasa, Alma? Me sorprendí porque con su timidez yo nunca pensé, le dije, ¿estás segura? Y me dice, sí, estoy súper segura. Le dije, pues, tienes mucho trabajo por delante. Esa última maleta que hiciste con ella antes de ir a Mis Universo, ¿qué llevaba? Todos mis sueños con ella, mi amor, mi corazón. Dicen, Alma, que literalmente los ojos son la ventana del alma y yo veo en tus ojos mucha emoción que me logras transmitir mucho amor. Veo que estás muy orgullosa. Sí, son mis hijas y es un gran orgullo. O sea, para uno ver que tus hijas están triunfando es lo máximo. Tuviste que tomar una decisión súper importante en tu vida, que era quedarte por una situación de salud y ver a tu hija a través de la televisión. Fue una decisión muy difícil. Sí, fue muy difícil porque nos íbamos al día siguiente y yo me sentí mal. No, no le avisamos. De hecho, el grupo que tienen ellos de primo le pusieron, ¿y cómo sigue mi tía? Entonces dijo, Andrea, ¿cómo? ¿Cómo que mi mamá está internada? Se dio cuenta por los primos. De hecho, yo me operé para poder ir al concurso. O sea, el doctor me dijo, si no te operas, pues, te quedas ciega. Entonces le dije, bueno, ¿y si voy a estar preparada? Y me dijo, sí. Bueno, en último momento, pues, no. Sí, ella me dice que, me dice, no, no te apures, mamá. Yo sé que la salud es primero. Sentó muy feo que, pues, no pude estar con ella. O sea, me siento como, como si la hubiera defraudado. Ella tiene una recaída de lo de su proceso. Un día antes de, de volvolábamos el día 12 y el día 11 estaba en el hospital. Entonces, dije, pues, ¿qué? No puedo dejarte sola, ¿cómo te voy a dejar sola? Y ya mis cuñadas, yo, no, pues, nosotros la vamos a apoyar para no dejar Andrea sola. La vi como nunca, la había visto suelta, disfrutando, o sea, gozando. Fue muy, muy, muy bonito para mí verla ahí y más verla ganando. Siempre me dijo que ella iba a ganar, o sea, ella me hablaba por teléfono. Y siempre le dije, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, mi mamá, me siento bien, segura. O sea, hoy no, esta vez no he tenido nervios. Y ya cuando dijeron, viva México, pues, literal, brincar del asiento y grito. Y abrazar a mi hija que estaba al lado mío y a llorar y, bueno. Como soy chiquitín, o sea, su hermana chiquita, me pone muy feliz que haya conseguido lo que tanto soñó. Yo quedé en shock, o sea, yo no sabía cómo reaccionar. Y solo me paré y le volteé a ver y le empecé a gritar de que ganó. Y me empezaron a salir las lágrimas. Y cuando dijeron, viva México, pues, dije, ¿a quién abraza a mí? Y dije, ay, pues, voy y abrazo la pantalla. La admiro y la respeto muchísimo. Es mi hermana mayor y siempre la voy a amar. Va a dejar marca y va a dejar huella. No has podido reencontrarte con Andrea físicamente. ¿Qué vas a hacer cuando la veas? ¡Por fin! Abrazarla. Yo creo que la voy a deshacer en un gran abrazo. Oye, pues, cuando la extraño mucho, vengo y le prendo la luz, le mando fotitos, le digo, tu recamada te espera. Así, pues, aquí la siento, pues. Yo estoy en liga. Andrea Mesa es una gran inspiración, su determinación, su fortaleza. Un claro ejemplo de aquella frase popular, querer es poder. Soy Olga Mariana Mahfud. ¡Que viva! ¡Que viva México! Quédate con nosotros, que ya regresamos con más de Andrea Mesa detrás de la corona. A cualquiera moriría por conocer a Melinda Gordo. Almas perdidas. Lunes a jueves a las 6.30 por Azteca 7. Abrimos el baúl y desempolvamos estas joyas para ti. Las series que tanto querías volver a ver. Solo por Amaz. Ya sea en el metro, en la fila del camión, cuida tu distancia y estaremos mejor. Cuidándote nos cuidamos todos. En todo momento, tu boca cubrirás. Cuida tu higiene al estornudar. Cuidándote nos cuidamos todos. Con la app TV Azteca en vivo, nuestra programación te sigue a donde vayas. Disfruta en tiempo real de tus programas favoritos. O si prefieres, revívenos cuando quieras, en cualquier lugar. Todos nuestros canales al alcance de tu mano. Descárgala gratis y disfruta TV Azteca en todos lados. Oye, ¿quieres ver algo genial? Sígueme. ¡Viva México! Es como se anunció que la tercera Miss Universo mexicana iba a recibir su corona en el escenario. Mario López estaba muy emocionado. Él también tiene raíces latinas y por supuesto ese grito lo vamos a seguir dando durante todo el año y durante toda la vida porque lo llevamos en el corazón. Estamos detrás de la corona con Andrea Mesa, por supuesto, conociéndola un poquito más aquí en Nueva York, en el Parque Central. Así es. ¡Viva México! Sí, señor, en estos momentos todos nos pintamos de verde, blanco y rojo, con el escudo en nuestro pecho y en nuestro corazón, al lado de Andrea Mesa, quien nos representó de manera espectacular y quien sigue demostrando día con día, y con todo lo que hemos logrado conocer el día de hoy sobre ella, el gran ser humano que ella es. Una mujer sencilla que se lo ganó a pulso, pero nos fuimos a Queens y se armó un pachangón que aquí les compartimos. ¡Para que te acuerdes de Chihuahua! ¡Eso! ¡Para que te acuerdes de Chihuahua! Oye, Andrea, tenemos aquí unos momentos súper valiosos de Miss Universo, tres momentos épicos para ti. Y platícame, por ejemplo, en este primero, ¿qué es lo que estabas sintiendo y pensando al ponerte ese traje típico? Hay que mostrarles para que vean de qué hablamos. El traje típico es un alebrije, que es una figura mexicana, originaria de Oaxaca, que tiene mucha historia, llena de colores, combinación de animales. La gente estaba fascinada cuando vio este traje. Yo cuando salía al escenario y dijeron México, se pudo escuchar el asombro de las personas. Tuve que ensayar muchísimo porque la primera vez que me lo puse, hasta se me bajó la presión de que estaba demasiado pesado, hacía calor, no podía manejarlo. Tuve como unas semanas para ensayarlo y me tuvieron que armar como un soporte al cuerpo porque era demasiado peso. Era una bomba de color en el escenario cuando salió. Ahora, esa foto a mí me fascina, es mi favorita de todas. Y es tu cara. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Le digo a esto de que yo estaba en blanco, eran demasiadas emociones al mismo tiempo, yo escuchaba el grito de la gente, se sentía México ahí dentro de la audiencia. Y yo solamente buscaba con la mirada a mi familia, a mis amigos, no los encontré, yo solo veía banderas y gritaba y les mandaba besos y les agradecía. No podía creer que lo que estabas sucediendo. Iban tus hermanas, tu papá ahí, no los viste nunca, hasta después. Hasta después, como hasta la una y media, dos de la mañana los pude ver. Oye, pero de verdad, como dices, ahí estábamos todos los mexicanos queriendo subir al escenario contigo para abrazarte, así como te abrazaron todas. Y justamente me platicabas que te volteaste a ver y abrazar a todas las niñas de todos los países. Sí, eso fue súper bonito. Pues hago mi pasarela como ya la ganadora de Miss Universo y siento la presencia de todas atrás. Entonces volteo y fue como esta emoción de compartir con ellas, de que se sienten muy lindos, que se alegren por ti. Y salí corriendo, o sea, me olvido donde literalmente voy corriendo con mis flores, mi corona, que no se me caiga. Y llego y abrazarlas y todos los buenos deseos que ellas dan. Esa sororidad de apoyarse, de sentirte feliz por el triunfo de otra mujer. Y este vestido, bueno, que ya hizo polémica también, que si no, a mí me parece maravilloso. ¿Cuántos cristales tenía? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? No me acuerdo cuántos cristales tiene. Y mismo, me dio el dato completo, te mentiría ahorita si te digo una gran cantidad, pero tardó meses en hacer ese vestido. De hecho, ese vestido no estaba planeado para mí. Él empezó a hacer el diseño y cuando hablé con él y le dije, quiero portar uno de tus vestidos en la competencia, me hice el vestido que yo le pedí, pero me mandó este y me dice, si lo quieres utilizar, te lo quieres llevar adelante. Si te gusta, te lo llevas. Y cuando yo vi el vestido y me lo probé, dije, este es el vestido. Oye, pues escogiste diseñadores mexicanos, siempre apoyando a tu país, a tu gente. Y te tenemos una sorpresa, Andrea, porque los diseñadores mexicanos que participaron contigo en este gran triunfo, te mandan este mensaje. Hola, ¿qué tal? Andrea Mesa. Bueno, primero que nada te quiero felicitar por todo el esfuerzo que tuviste en Miss Universo, por todos los años de preparación que te llevó a obtener la corona de Miss Universo. Me siento muy contento de haber trabajado contigo, te lo mereces, te lo mereces mil veces más. ¡Wow! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias para mí. Fue un honor portar estos diseños, el mostrarle al mundo el talento mexicano siempre es algo que me va de enorme. Oye, y hablando de personas que te desean el éxito, la felicidad y todo lo bello de la vida, tenemos el mensaje de una de las mujeres que yo más admiro, que sé que tú también, que es Jimena Navarrete, que estuvo contigo desde cerca en toda esta preparación. Y bueno, pues ahorita tiene algo que decirte. Vamos a ver. Andrea, ¿cómo estás? Hago este video para mandarte todos los abrazos, los besos y las felicitaciones por este gran logro que estás teniendo, esta tercera corona de Miss Universo. Estamos súper orgullosos de ti. Bienvenida al grupo. Ya era hora. Esperemos que vengan muchas más. Disfruta esta experiencia al máximo, viviendo muy presente cada segundo de lo que te está pasando. Sé que tal vez han sido semanas de mucha locura, de que apenas te está cayendo el 20 de las cosas, pero se pasa en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, te están coronando y al momento siguiente ya la estás entregando. Entonces, disfruta cada segundo que tengas, cada persona que conozcas, cada experiencia que vivas y recuerda que esta plataforma de Miss Universo es maravillosa porque te da la oportunidad de llevar un mensaje positivo alrededor del mundo, de dejar obviamente nuestra cultura y nuestro país en alto y de poder inspirar cosas positivas a los demás. Entonces, vienen cosas grandes para tu vida, muy positivas, y estoy segura que vas a saber sacar al máximo de provecho de esta plataforma. Esperemos verte pronto. Te mando abrazos y besos con mucho cariño. ¡Ay, qué bello! Amo a Jimena. Jimena es una de las mujeres que más admiro dentro de los concursos de belleza. Ella me motivó, aunque ella no lo sepa, ella me motivó a estar aquí. Y es una de las mujeres que más he admirado en este trayecto, así que lo aprecio mucho. Ay, pues fíjate qué bonito que entre mujeres nos podamos unir. Ya platicamos contigo de tu familia, de tu corazón, de cómo realmente eres una persona de casa. Y pues te tenemos una sorpresa más que te mandó justamente tu familia. Te tenemos unas cartitas preparadas. Pero queremos que las leas, Andrea, una por una. Tú vas a saber perfectamente quién la escribió. La primera es de mi mamá, lo sé por la letra. Quiero que sepas lo mucho que te amo y lo orgullosa que estoy de tus logros. Me da tanto gusto ver que has cumplido uno de tus sueños. Sé lo mucho que luchaste y todo lo que te preparaste para alcanzar tu meta. Recuerda que aunque estés lejos, cuentas conmigo siempre. Toda la familia te estaremos apoyando. Dios te bendiga y acompaña en este nuevo camino. Te amo tanto, mi bella hija. ¡Ay, qué amor! ¿Ya quiero llorar yo? Y mami. Sí, ella no pudo estar en la final de Miss Universo, pero está aquí y pronto la voy a ver. Ella está muy bien de salud. Así es. Que es lo mejor. Exactamente. Perfecto. Siguiente carta. Hola, Andy. Como has de saber, todo el mundo está feliz y orgulloso. Y cómo no, si le has dado a México una alegría y no. La gente me pregunta que sí, qué se siente, que sí, es mucho el orgullo, que sí lloré, etcétera. Y sí, sí lloré de la emoción, pero haciendo una pausa me puse a recordar las emociones que en general has provocado en mí. Como la primera vez que te tuve en mis brazos, o cuando empezaste a caminar, o cuando llegaste del kinder y me dijiste, mira papá, el trabajito que te hice. En fin, te hemos visto crecer, incluso hemos entrenado juntos. Pero oye hija, ver tu lograr una de tus metas en la vida, una meta que primero fue un sueño para luego convertirse en un objetivo, ver cómo tu inteligencia, disciplina, perseverancia y determinación te han llevado hasta ahí, es más que la alegría y el orgullo. Ay Dios, espérame. Es un sentimiento que va más allá de eso, que no te lo puedo explicar, pero que se siente aquí. Que Dios te bendiga hija y sabes que de sobra que tu familia está contigo siempre. Te amo tu papá. Ay tu papá, yo no sé chillar a todos, oye, qué barbaridad. ¿Qué significa tu papá para ti? Mi papá ha sido uno de los más grandes ejemplos que he tenido en mi vida, de superación, de salir adelante. Él es la persona más trabajadora que conozco, es el padre más sobreprotector tal vez, pero que sé que haría cualquier cosa por mí, por mis hermanas y mi mamá. Es una persona muy, muy entregada y eso le he aprendido de él. Los valores que yo tengo son gracias a mis dos padres. Mi mamá también es la mujer más entregada que conozco y yo no estaría aquí definitivamente si no fuera por ellos. Oye, Andy, hay mucha gente en casa que independientemente de certamen de belleza, tienen sueños grandes que les da miedo aventarse e intentarlo. En estos momentos, ¿tú qué le dirías a Andy del pasado y a todos esos que a lo mejor tienen esos miedos? Yo les diría que no se imaginan lo que está por venir y que no permitan que absolutamente nadie les diga que no son capaces de realizarlo. Porque yo me lo dije a mí misma que no podía y yo dejé que otras personas, incluso personas cercanas, opinaran sobre lo que yo era capaz o no era capaz de hacer. Y hoy quiero decirles que sí se puede porque si yo aquí, Andrea, hija de Alma Santiago, de una familia normal mexicana, tengo la banda de Miss Universo, ustedes también pueden alcanzar todo lo que se propongan. Solamente se necesita dedicación, necesitas visualizarte, desearlo tanto y seguir trabajando por ella. Exactamente, pues viva México, viva Andrea Mesa, y que viva la mujer que nos va a representar y que nos has dado un orgullo y una alegría en el momento en el que más lo necesitábamos. Gracias, Andrea. ¡Venga, María, sí! 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 ¡Venga, María, sí!